Bueno, de vuelta al fútbol, de vuelta a cargarse una camiseta, a jugar un poquito, no profesional, pero a despuntar el vicio. Petaca Aranda, vuelta al fútbol, gol y un empate muy valioso para Timón. Seguro, sí, cansado como ves, hace rato que no, hice una de once, pero bueno, contento más que nada por los chicos que me recibieron bien, estamos en una buena historia, un buen proyecto que hay del Timón, y bueno, me invitaron a los chicos a participar, un poco de ganas a mí también que tenía, entonces, carraqué, cuesta, pero bueno, pero por ese momento en forma, ¿no? Corren con todos los chicos, ¿no? Sí, corren muchísimo. Bueno, ¿a quién se lo querés dedicar este empate, esta vuelta al fútbol? A los chicos y siempre a las familias, a los señores y a Lorencito, para que me veas a jugar que no me pude ver todavía. Qué lindo entonces que te veas a jugar. Petaca, muchísimas gracias y es un placer de haberte casi debutado a verte ahora nuevamente a volver a jugar fútbol. Sí, ¿no? Como pasa el tiempo. Estamos los dos, yo pegado y vos ya con cana. Pero bueno, tranquilo, contento, contento que pude terminar y bueno, a poquito, con los chicos, agarrar un poco de ritmo así. A festejar con los chicos, Petaca, gracias. A ver. Pablo Petaca Aranda, autor del empate de Timón, aquí en el municipal, frente a Municipalidad de Luján, por la primera fecha de la Liga Lujanense de Fútbol.